Se nos fue el gordo y queda en nuestros corazones, es un papá que deja la televisión. En nuestro gordo peculiar, un fundador, un superman, de las palabras, de la vida y del humor, fue tan complejo y tan sencillo que su vida, es como un libro para esta generación. Acorde a unista y comediante, y a un audizos de cantante, tan famoso en toda nuestra nación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gordito. Gracias por hacernos recordar para reír, y reír para recordar.